Música Asira Ikafulie, la viei koneo Ikafulie Asira Ikafulie, fantanunta pa Ikafulie Asira Ikafulie, yatimialuna nima Ikafulie Asira Ikafulie, gigitanunta pa Ikafulie Asira Ikafulie, sumuru ya manada yere labema Asira Ioba Sumuru ya manada fininyumandoma Ioba saa Sumuru ya manada meshidoma Ioba Sumuru ya manada atalanyumandoma Laje Ioba Bama koyedugumie, duwa unibarika temu wamiko ijula mubesila Bama koyedugumie, yatimialuna nima Ikafulie Ijula mubesila, la viei koneo Ikafulie Asira Ikafulie, yatimialuna nima Ikafulie Asira Ikafulie, yatimialuna nima Ikafulie Asira Ikafulie, yatimialuna nima Ikafulie Ijula, yatimialuna nima Ikafulie, 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 yatimialuna nima Ika Narena mama wolo de Siracodo Fatim la dee si balima muso dedo Gogo wolo de Siracodo Segu ma santei muso Siracodo Narena kapi balima muso Siracodo Ijuku tese, Ijuku tese Ziza, Ijuku tese Gogo wolo de Siracodo ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal